Nos encontramos en el crucero al aeropuerto donde nuevamente integrantes de la sección 22 a pesar de mantener una mesa de diálogo con el gobierno del estado en estos momentos en Ciudad Administrativa pues realiza sus filtros para empresas transnacionales en este punto. Podemos observar también que lo que es el acceso al aeropuerto se encuentra cerrado. Quienes tengan que tomar un vuelo descienden en este punto y caminan hasta las instalaciones del Aeropuerto Internacional Benito Juárez. Reporto para Primera Línea Ernesto Rojas.